Cúrame, mi esperma de que poco a poco a poco Cúrame, mi esperma de que poco a poco a poco Cúrame, mi esperma de que poco a poco amarrame Cúrame, mi esperma de que poco a poco a poco Cúrame, mi esperma de que poco a poco amarrame ¡El Geyser!